Música Aquí haciendo la apuesta Néstor te voy a ganar Pero que, pero eso que es Pero, pero, pero que es eso Estamos en el campus Y hay gente por ahí Qué mona va esta chica siempre Yo con el gorro Que lo sepas, puto con el gorro Esta chica está fatal, pero fatal ¿Dónde vas? Estamos buscando el edificio Betancourt A ver Hace años que no vengo desde las de Auxi Pero mira que eres lenta Y unos de un coche descojolándose Yo soy como soy, no te gusta pirater aquí Tío, a la puta mierda Ahora que llevar unos cascos o algo así Para chivarme las preguntas No, que no voy a entrar dentro con él Ya por respeto Pero hasta la entrada Tengo las pelotas de ir con él Me la voy a agarrar Que por aquí es un viento Para el campus Río Ebro Que para qué Así que Me siento integrada A ver Vamos a mirar el mapa Edificio Betancourt 3 Creo que estoy en el correcto Hay gente por ahí Que se vea que hay gente Y por ahí ha salido más gente Pero es que ha venido prontico A ver Salido por acompañarme Aquí me ayudan Hola, mi arma Sí Sí Encontré el edificio Betancourt Y la entrada será Supongo por allá Jodo que fresquiviría Hace aquí Como es que la ritmos El día está fresquiviría Me abarro el gorro No se me lo va a llevar el aire Sí Tú no me conoces bien, Bonico Tú no me conoces bien Está usted loca Ahora cuando llegue a la puerta Apuesta conseguida Hay poca gente Porque hemos venido prontito Porque si no aquí luego Esto parece cualquier Así que a ver ¿Dónde está los desay? A ver Estamos aquí Bueno, pues Apuesta cumplida Te he ganado Y ahora Es mi momento Bueno, ya hemos sacado Ya he terminado De hacer el ridículo Y a ver qué pasa Aplausos ¡Gracias!